Muy buenas chicos y chicas, aquí Noticias PP, estamos en el servido de la prueba con el tercer y último vídeo para enseñar los rewards del 2016 de mitad de temporada. ¿Qué nos quedaría por leer? Nos queda el mago, nuestro amigo Berkoth. ¿Qué le han hecho al Berkoth? Le han hecho un cambio bastante interesante, básicamente le han cambiado la pasiva, escala de otra forma, escala por los niveles antes. El viejo Berkoth tenía una pasiva de daño verdadero fijo, no me acuerdo exactamente cuánto era, pero era 100 y pico. Y yo creo que ahora le han puesto una pasiva más fuerte, es decir, escalará mucho más y además tiene un escalado tanto base como de AP. Tiene un escalado de 0.4 y empieza por 25 de base y va subiendo 10 en cada nivel, ojito porque puede ser 300 y pico de daño verdadero. Ese es el primer cambio a Berkoth. La Q, la W y la E sigue igual, lo que le han hecho cambio es al ultimate. ¿Qué le han hecho al ultimate? Le han cambiado el daño porque le han hecho una cosa bastante interesante a nuestro amiguete del vacío. ¿Qué le han hecho básicamente al ultimate? Le han puesto otro escalado, el viejo Berkoth tenía un escalado al final de la habilidad de 750 o 950 y ahora tiene un escalado del final, o sea, cuando llegamos al nivel 16, tendrá un escalado de 1050. Y ahora básicamente el ultimate, en vez de hacer daño mágico, hace daño verdadero. Pero con el ultimate, si le metemos a Leona, un ultimate desde aquí le damos, no aplicará la pasiva. Es decir, aplica la pasiva, vamos a verlo. Con las habilidades, si aplicamos la pasiva, habéis visto, 133 de daño verdadero. A los niños también le hacemos el daño verdadero, pero con el ultimate si la lanzamos directamente, no le aplicamos el daño verdadero. ¿Qué hay que hacer para maximizar el daño con el ultimate ahora con Berkoth? Básicamente, habría que lanzarle Q, W y E para meterle las tres cargas de la pasiva y cuando esté con la pasiva, es decir, cuando explote, entra en un estado de investigación. En ese estado de investigación podemos lanzar el ultimate y todo el daño que le hagamos con el ultimate será daño verdadero. Es decir, le haremos una burrada de daño verdadero. Así podemos hacérselo. Ahora, ¿veis? 646 de daño verdadero, lo habéis visto, ¿no? ¿Veis la forma que tiene? Tiene un simbolito. Habéis visto, tiene ahí un simbolito. Eso significa que podemos lanzarle ya el ultimate. ¿Qué pasaría si le hubiéramos lanzado el ultimate sin la marca? Pues le haríamos un poco menos de daño. Es decir, para maximizar el daño de Berkoth ahora mismo, tenemos que meterle la pasiva de construcción. Una vez que la matamos, entra en estado de investigación el campeón y podemos lanzarle el ultimate y hacemos con el ultimate daño verdadero. Ojo, porque esto es un gran bufo para nuestro amigo Berkoth. Aunque no tengamos olvidar, lo han bufado bastante más. Y bueno, pues ese sería el gran cambio. Bueno, el cambio. Es un pequeño cambio a nuestro amigo Berkoth. Pero vaya, no sé si se verá, pero bastante, no sé. Entonces, quizás lo veamos más. Aún así, decir que sobre la pasiva escala mucho más. Porque veis, ahí hace ahora nivel 9, 115 más 39 de AP con 97. O sea, con 97 de AP que tenemos, tiene 39. Es decir, el daño que puede llegar a hacer Berkoth con la pasiva puede ser brutal. Pero vaya, miraremos los números. Y bueno, el ultimate es eso. Básicamente para maximizar el daño. Ahí veis, estado de construcción. ¿Veis? Reset. Entra en estado reset. Y haremos daño verdadero con el ultimate. ¿Vale? Chicos, pues básicamente es eso. El cambio a nuestro amigo Berkoth. Pero bueno, visto Berkoth y también espero que haya gustado. Lo hayáis entendido bastante bien. Vamos a ver, aunque me lo hayáis pedido también bastante, a Syndra. Es un pequeño cambio. Casi nada, no se va a notar yo creo. En la pasiva. Le han buffado un poco la pasiva. Le han aumentado las características. Pero vaya, vamos a ir pasando con ella. Y acabamos con ella el vídeo del tercer reward. O sea, el vídeo del reward 2016 de los magos. Pasamos con ella. Bueno chicos, vamos a ir terminando con nuestra amiga Syndra. Las pelotas. Las esferas. Como vosotros queráis llamarla. Bueno. ¿Qué le han hecho básicamente a Syndra? Como he dicho y os lo comenté también por los comentarios, etcétera, etcétera. Solamente le han tocado, piquitín, piquitín, le han cambiado la pasiva. Le han buffado algunas cosillas, pero vaya. Os lo vamos a decir rápido. ¿Qué le han hecho a la pasiva? Cuando tenemos, vosotros como sabéis, Syndra, cuando tienen las skills a tope. Es decir, al máximo. Potencia cada una de sus habilidades. Es decir, yo tengo ahora la W a tope. Por lo tanto, con la W podemos coger ahora dos esferas cerca. ¿Veis? El rango. O sea, podemos coger con la W. Vamos lanzando a la esfera. Y lo vais a ver. Como tengo la W a tope. La W. Ahora cogemos dos esferas. Y las podemos lanzar. Ahí veis el efecto. Eso sería la W potenciada. Si tuviésemos la Q a tope, entonces la vida de la esfera estando... Estando... Aquí, es decir, esa esfera ahora mismo dura seis segundos. Si tuviésemos este skill a nivel 5, por lo tanto, duraría ocho segundos. Ya hemos explicado la Q y la W. La E, básicamente... Como sabéis, empuja. Pues si tuviésemos esa habilidad al 5, pues la velocidad sería incrementada un 50%. Es decir, la velocidad de empujar lo mandaríamos más lejos. Y bueno, si tuviésemos el ultimate a último rango, pues básicamente incrementamos el rango que veis ahí. En 75 puntos. Básicamente la han hecho eso. La han tocado mayormente la pasiva. Y bueno, yo creo que la han cambiado a la W potenciada. Cuando... Podemos también... Ahí vemos. Normal. Es como siempre. Síndra es como siempre. Bueno, cogemos dos pelotas de ahí. Bueno, hemos cogido tres. Tres pelotas hemos cogido. No entiendo por qué hemos cogido tres pelotas. Pero vaya. Bastante bien. Como... ¿Cuántas...? Coge dos, dice la pasiva. Coge dos adicionales esferas. Cerca del... Llevo uno. No sé. Hemos cogido. A ver. Así me da tiempo poner tres esferas. Y yo creo que no. Creo que vamos a tener que esperar a subir la habilidad hasta el nivel 5. Y creo que tendremos que probarlo. Porque coger tres esferas con la W. Yo creo, muchachos. Haríamos bastante daño. Eso sí, podemos coger. Podemos coger. Tanto una esfera. Si hay una esfera cerca y un minion. Pues caemos la esfera y el minion. No. No estaba. Pues bueno. Vamos a intentar subir al... Nivel 5. Con la esfera. Es decir, la habilidad. Vamos a intentar subir al 5 la esferita. Y bueno, a ver qué pasa. Si subimos la esfera al 5. Al tener 5, pues aumenta la esfera. A nivel... O sea, a nivel 8 segundos. O sea, aumenta 2 segundos más. Estando en el suelo. Para ver si podemos coger tres esferas con el ultimate. Bueno, con el ultimate ya que lo tenemos. Vamos a lanzárselo. Y así cogemos la esfera oportuna. A ver si se acerca a leoncita. Que la pobre leona estará ya cansada porque... No, vea. He estado haciendo todos los rewards de los magos con ella. Le ha caído una de palos. El palo la habrá caído hasta debajo del sobaco. Le lanzamos las pelotas. Y... Hemos coge tres. Entonces el máximo son tres. Chicos, ahí veis. Taka. Tres bolacas allí. Pues ya está. Esto es básicamente lo que quería ver. Le han cambiado la pasiva. Y bueno, ya hemos estado hablando sobre ella. No está mal. Yo... Es un campeón que no lo he coge yo... Nunca. De verdad. Nada, nada. Y bueno. Bueno. Tiene sus habilidades bastante interesantes. No lo sabía que... Bueno. Sabía que hacía. Pero vaya. No estaba muy con ella. Porque no me agrada el campeón. Pero va. Bueno. Pues eso. Chicos. Aquí acaban todos los vídeos. Es decir. Está la tercera parte de los rewards de los magos. 2016. Es decir. He subido. No sé si son 15 magos. No sé. No llevo a las cuantas. Pero están todos los vídeos subidos actualmente en el canal. O sea. La primera parte. La segunda parte la subí ayer. Y esta será la tercera parte que la subiré hoy. Justamente hoy. Este vídeo será más corto. Hemos visto a Berkoth y a Sindra. Y nada más. Comentad si os parecen estos cambios de Berkoth y Sindra. Apoyad el vídeo con like. Lo que ayuda bastante chicos. Me apoyáis bastante. Suscribiros al canal de Noticias Pb para gastar tanto a la novedad de The Leaf of Legend. Seguidme en Twitter. Para cualquier novedad. Si pasa cualquier novedad. Y nada más. Hasta la próxima. Chao.